Por camino de verdad, es que de tomar la narra, por camino de verdad, si me de, si me de, por camino de verdad, si me de, si me de, por camino de verdad, es que de un marionero, por camino de verdad, es que de un marionero, por camino de verdad, si me de, si me de, por camino de verdad, Simene, simene, pochtie mi notevene Hayatú en unaоль de acá Tanto, kindito, canne canto Mi bolito, samacanto Ha esto, canto Simene, simene Poccia mi notevene Simene, simene Poccia mi notevene Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki ¡Apúrate mi bolito! ¡Motamos acá! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tiki! ¡Apúrate mi bolito! ¡Amosa! ¡Morraje suco mi bolito! ¡Consaba en el buen camino! ¡Debele! ¡Es que te consaba en el buen camino! ¡Debele! ¡Simele, simle, buen camino! ¡Simele, simle, buen camino! ¡Apúrate mi bolito! ¡Apúrate mi bolito! ¡Emosa! ¡Morraje suco mi bolito! ¡Apúrate mi bolito! ¡Amosa! ¡Morraje suco mi bolito! ¡Consaba en el buen camino! ¡Debele! ¡Es que el buen camino! ¡Debele! ¡Simele, simle, buen camino! ¡Debele! ¡Simele, buen camino! ¡Debele! ¡Simele, buen camino! ¡Debele! ¡Suscríbete al canal! ¿Papilla? ¿No tiene final? Ya me cansé, Yanka. Te voy a dar, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? ¿Papilla? ¿No tiene final? ¿No tiene final? ¿No tiene final?